Bienvenidos, hoy estamos con Juan Carlos Yelza, periodista y comentarista de larguísima trayectoria. Juan Carlos, buenos días y muchas gracias por seguirnos en tu país. No, gracias a ustedes por haber venido y espero que pasen muy bien. Gracias. Juan Carlos, lo primero que te quería preguntar es esto, ¿por qué pensás que a la gente le interesa más la definición del clásico que el principio de Uruguay en la Copa América? Una Copa América que además en la última edición ganó. Primero, y al de que nada, porque el uruguayo es cluista, no de selección. Porque este romance que vivimos desde hace 8 o 10 años es muy especial con la selección. Muchos convenimos en que hay un público muy especial, que es un público de la selección. Yo creo que es una mezcla, porque también el de fin de semana que le gusta el fútbol va a la selección, pero en un porcentaje menor. Pero no es por las barras, por el que salta, por el que lleva el bombo, por cómo cambia el fútbol, por las barras tradicionales. No, no, no. Habitualmente en el Uruguay y en Argentina sé mucho más de Boca de River, de Peñaroli Nacional, que de la selección. O sea, yo no tengo duda que la definición de este domingo, y si hubiera otras dos definiciones más, atrapan y agaparan mucho más la tensión que lo que la selección pueda realizar. Y yo soy el primer defensor de la selección, pero reconozco que la pasión de Dincha está primero en un clásico. ¿Qué chances reales tiene para vos Uruguay de repetir la consagración en la Copa América, teniendo en cuenta que no está Suárez y tampoco está Forlán, por otras razones? Sí. En la Argentina no pensábamos que íbamos a ser campeones. Ninguna de las dos. Ni ahora, en el 2011, ni en el 87. Y se adhiero. No es fácil ir cada cuatro años de visitante y ganar la Copa. Eso está claro. Es menos fácil cuando vos, tu figura principal, no la tenés y para mí tenés una gran ausencia en el fondo, que es Cácero que también marca diferencia. Pero yo soy un convencido en cualquier torneo internacional, con esto Uruguay de Tabárez, que es un equipo al que le podés ganar, pero vas a sufrir, y el que te puede ganar de repente sin brillar. Este Uruguay pelea. No sé hasta dónde llega. Pasemos al clásico. Y retrocedamos en el tiempo. Cuando vos eras chico, ¿qué gol recordás, relatado por radio, que te haya impresionado más y por quién? Yo tomé la época de Gébert Pinto y la última etapa de Solé. Más allá de que Solé murió casi en forma inesperada o más repentina. Y los relatos que a mí me hicieron escuchar de muy chico eran los relatos del siglo XXIV. Yo estoy hablando, yo no viví en la época, yo no recuerdo, pero los relatos que se escuchaban como épicos eran los 54 de Hobert, de Solé, en aquel partido épico contra Hungría. Después ya vinieron los otros, ¿no? O sea, yo recuerdo el de 70 de Espárrago, por ejemplo, de Gébert Pinto, que es un relato muy bueno, cuando le eliminamos a la Unión Soviética en Alargue. Y después tenés otro de Espárrago, que es muy bueno, de Solé en la final del 71, o el de Peñarol que ganó a Lomacho contra River el 4-2. Yo me parece que por ahí están, entre Solé, Gébert Pinto, son los que de chico a chico te van quedando como relatos de raya. Ahora sí, hablando específicamente de la final del campeón de Tocantinco, ¿cuán importante es para vos el hecho de que Nacional tenga la ventaja de poder salir campeón en un partido? Y es una ventaja, es una ventaja. Es una ventaja porque te admite un resbalón. No es la ventaja que vos llevas porque en ese momento lo puedas liquidar. Yo creo que le permite a Nacional, no anduvo, no funcionó, hicieron un gol, no caminó, tiene un después. Peñarol en este caso, el que haya perdido la tabla anual en otras definiciones, no tiene ese después. Tiene que ganar para salir, tiene que ganar para intentar pelear. También es cierto, cuando vos ganás, ese primer clásico en este caso, podés tener un envión que te pueda llevar después a fortalecerte. La última vez se metaba entre los dos, no se dio, o sea, Nacional ganó 2-0 el partido que tenía que ganar para forzar los dos finales y después Peñarol terminó ganando el siguiente con gol de Pacheco y empatando con gol de Aguirre Galay. Pero para mí la ventaja es esa, la tranquilidad, si es que se puede llegar tranquilo a una final, de decir, bueno, perdí y no lo perdí todo, tengo dos partidos más.